¿Está bien? Entonces, Dala, dicen, haga un programa solo del patrón, como lo hicieron con el Mama's Boy. Estamos negociando que podamos hacer un especial totalmente de una hora o dos horas, como están repitiendo el señor Pablo Emilio Escobar desde la una de la tarde, los sábados. Queremos que el señor Jimmy Arteaga se haga cargo de que haga un especial de todos los capítulos de Pablo Emilio Escobar. Y yo les digo a todos ustedes, escriban ahora mismito al email que les voy a indicar, para que conste aroba guapa punto tv, para que conste aroba guapa punto tv, y usted va a solicitar que se repitan todos los capítulos del señor Pablo Emilio Escobar. ¿Vos que se coma el email? Para que conste aroba guapa punto tv. Que se haga justicia en este canal. Que se haga de un amigo, hágalo ahora mismo. Hágalo ahora mismo, vamos. Hágalo ahora mismo, viene, viene. Ok, seguimos acá. Saludos pues, ¿dónde está mi plática? Le dice Eli. La plática. La plática mía, tiene afecto a la E. Ah, perdón. Nosotros tenemos plática aquí. Hágalo ahí Gonzalito, enséñale ahí. ¿Cómo que no vamos a tener plática? Nosotros siempre estamos maldías. Mire, tele plática a esa niña que se acaba de comprar un carro recientemente, para que pueda pagar la mensualidad. Ay, gracias, de verdad. No queremos... Le lo trae a la viejita guapachosa esta. Ah, gracias. No tenemos plata para pagar el carro. Pues entonces, seguimos por ahí. Ay, gracias. Entonces, saludos desde Texas y de Japón. Mira usted, hasta más calapatico. Ah, bueno. Así somos las puertorriqueñas. Ok, seguimos acá. Eh, John Jairo Jiménez, mis amigos de Puerto Rico. John Jairo Jiménez, el cantante. Gracias, amigo de nosotros, mi hijo. Mis amigos de Puerto Rico, Dios los bendiga, los berracos de Colombia. Y a Arique. Saluditos a John Jairo, talento, comediante, tremendo, que siempre ha tenido doble sentido, haciendo cosas bien berracas allá en Colombia. Así que un saludito allá a nuestro paisano y a todas las personas allá de Medellín, de Cali, de Antioquia, de todos esos pueblos berracos y bonitos aquí en Colombia. Saluditos, mijo. Ay, 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 ay. ¿Pero usted no va a hablar más, no? No, no habla mucho. No, no. Es una persona muy comunicativa. Ah, ok, está bien. Aquí dice Cine, dile al patrón que me traigo un pollo vivo para que lo espejuece. Dice aquí, es a rayo para hacerlo. Pero usted no es un tipo violento. No, usted, usted está confundiéndose de personas. Yo soy una persona pacífica. Soy una persona que no me gusta buscar problemas. Soy una persona agradecida. Soy una persona que le encantan los derechos humanos. Yo defiendo los derechos humanos. Por eso es que estoy abriendo un nuevo partido político para que todas las personas en Puerto Rico recuperen la salud mental para que este Puerto Rico se ame. Para que no hayan drogas. Para que no hayan problemas. Para que la justicia se haga. Ver en Puerto Rico. Bota una X debajo de Pablo Emilio Escobar. El verraco mayor es mío. ¿Y por qué usted está mirando para allá atrás? ¿De pelearlo? No, pero aquí hay que traer a la patija, hermano. Para que le empiezo a eso. Mire cómo está esto. Ya está aquí. Este es la araña mío. No, es que ese es el look. Lo que vamos para Halloween. ¿Qué es eso? Eso es Halloween mío. Eso es algo que usted no va a entender. O sea, es cuando se casan las cosas. Usted se cree que yo soy una persona inteligente como para entender lo que usted me ha explicado ahorita. Ah, no, no, no. Usted es demasiado inteligente. Disculpe, Pablo. Es que, ¿pero no le gusta la decoración? No, no. Está muy bonita. Pero no la entiendo, pero está muy bonita. Así que ha sido la preguntita. Ok, vamos. Entonces, seguimos acá. Regina Vallejo. Qué parodia tan berraca. Excelente. Pablo Escoba, Gonzalo y El Chiri adelante. Tripeen más en la serie. Regina, Regina. Regina es guapa. Si nombre me trae muchos recuerdos. Ah, no, Pablo. Venga ahora con eso, mi hijo. ¿Cómo que Regina para acá ahora ella también, mi hijo? Déjame llorar, Regina. Porque Regina es una mujer increíble. Regina fue una mujer en mi vida que... Hemos corrido muchos horizontes juntos. Tremenda reportera. Usted debería verla. De verdad. Déjeme llorar. Pablo, Pablo. Usted sabe toda la plástica que yo tuve que gastar con una mujer para que me dejara. Esto es increíble. Regina, te envío un beso. Usted sabe que yo soy... Esto se ve acá. Esto se ve en Colombia. Sí, claro. Un saludo a mi esposa, Patico y a mi hijo, Juan Pablo y a Manuela que está viendo este programa tan berraco en guapa.tv. Sigue con la entrevista. Víjate, Regina. Ok, perdón. Eh, Yari, ¿qué tienes para mí? Le dice Yari a Pablo. ¿Qué tienes para mí? Bueno, le voy a enviar 200 mil dólares por fax. Pero esto no. A ver. Es más fácil enviarlo. Que no se lo roben. Machete 69. Les dice. Machete 69. No me gusta esa onda. Machete 69. Dice, patrón, venga pues y denme un poco de ese polvillo antes que se lo acabe el chile y el topo. Yo no sé de qué está hablando él. Nosotros somos personas de 100 y nosotros brigamos con ganas. ¿A qué se refiere él? Pues de verdad que no sé, cheque. Yo no vendo ningún polvo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Yo no trabajo en construcción. Y usted no le teme y me dijo, ¿verdad? No, yo no le temo a nadie. Yo soy una persona segura de mí misma. Y menos caca con los berracos puertorriqueños que se creen que son dioses. Que se creen que mandan a toda Latinoamérica. ¿Pero de quién? ¿A la de los cacos? No, estoy hablando de los puertorriqueños. Ah, ok. Está bien. Pues chévere. Pues seguimos acá. Alice Beth, desde Framingham, Massachusetts. Le envía un fuerte abrazo y saludos. ¿Dónde es eso? En Massachusetts, en los Estados Unidos. ¡Ah, la USA! Saluditos a todos los gringos que nos están viendo a través de Guapa América. Recuerden, gringos, escriban para que conste a guapa.tv. Para que toda la gente allá de Guapa América, vamos a estar recientemente, el mes que viene, a todos los berracos, amigos míos de Estados Unidos. Vamos a estar en Nueva York, en el Bronx, el 27 de octubre. Vamos allá, está con Pégate a la risa, va a estar el señor Pablo Emilia Escoba, Gonzalito, mi mamá y diferentes personalidades de la televisión puertorriqueña, disfrutando con todos ustedes. Se pueden comunicar al 718-518-4455. Si dije tantos números es porque existe un area code. 718-518-4455. O puede meterse al internet y averiguarlo. No se web. O por fax, o por no. No por fax, no. Está bien. Hostoscollege.com O punto edu. Averigue usted. Eso ayer es la USA, es la USA. Es la USA. Mándele saludos a la gente de Tampa, Florida, vamos. Para que hable ahí algo. Ah, esa es de Tampa, lo queremos mucho o qué, así que háganlo. Usted lo que tiene que hacer es llamar por el satelital de una, mijo. Y nos demos esa vueltica para allá, rapidito, no más. Entonces acá, Omna, les dice, hola desde Caguas, Puerto Rico. A Caguas. Hace tiempo, tuvimos un problema allá en Caguas. ¿Verdad? Pero usted no es un tipo pasivo. No, por eso es que la gente siempre me está persiguiendo, diciéndome cosas, gritándome como si yo fuera un tipo malo. Acá en Puerto Rico nosotros venimos a hacer negocios sanos para instruir y poder comunicarnos con las personas, pero nosotros no tenemos ningún problema y la tomba siempre nos está parando. Un saludito a la gente de Caguas. Me gustó mucho la carretera número uno. ¿Por qué? Yo también, hermano. Muchísimo. Yo quiero saber por qué. Tiene mucha cultura. ¿Muchos lugares para visitar? Muchos lugares, muchos rinconcitos, uno se puede meter. Y darse amor. Y darse amor para verlo. Oye, no, solo eso que tiene unos cuarticos hasta con piscina, hermano. Y jacuzzi. ¿Qué es eso? Y super económico, 25 dólares. Ah, mira qué mal. Porque hay otras personas acá en Puerto Rico que están cobrando 200 dólares y en Caguas son gente generosa, son gente que piensa, son gente que dan habitaciones por 8 horas por 25 dólares. Saluda al alcalde de Caguas. Ah, chévere. O sea que usted la ha visitado. Que le encanta hablar como personas como yo. Porque es una persona que comprende. Muy bien, chévere. Pues la chica de Caguas le dice que su gran duda es qué tanto usted escribe en la libretita en la edad del bolsillo. Yo regularmente escribo tres veces al día. Bueno, acá se escriben solamente personas importantes, personas influyentes, problemas problemáticas. Ah, ok, perfecto. Pues mira, un invitado del chat dice Pablo Escoba, ¿dónde puedo ver los capítulos tuyos? Mira, es sencillo. Usted se conecta ahora mismito a guapa.tv y usted puede ver los tres episodios pasados que hemos realizado acá en Puerto Rico. Este miércoles se estrena el cuarto capítulo en el programica Risas en Combo a las 9 de la noche. Y no se pierda la semana que viene el Pablo capítulo 5. Cosas y vivencias que estoy hablando acá. Cosas alegres, cosas que no tienen ningún tipo de problema, cosas que no tienen que ver nada con violencia, cosas positivas para este país. Porque él habla mucho. Y para que aprendan cómo es que trabajamos nosotros y él está hablando tantas cosas a mí. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.